Música Hace 8 años a raíz de una bala perdida que decía Ruejas, pero eso no fue obstáculo para mi vida. Comencé como bailarín en una compañía que se llama Artes Muy Especiales y hoy por hoy acá en el Centro Deportivo Erick Barrondo soy instructor de ballet latino e instructor de Zumba. Música Pues un amigo me dijo, me vio con mucha energía y me dijo, vos no te gustaría bailar. Yo siempre bailé, pero nunca bailé como para ser instructor, pero dije yo que si las demás personas podían, porque yo no, ¿verdad? y cuál era la diferencia entre ellos y yo. Y la verdad lo intenté y en la Fundación Artes Muy Especiales me enseñaron. De ahí surgió independizarme y ser instructor ya de ballet latino. Luego me certifique, saqué mi licencia de Zumba y pues aquí estamos para servir. Mi mayor temor es el rechazo, o sea, el que la gente diga, ¿cómo dar clases de baile si están así a ruedas? Es ilógico, pero ha sido mi mayor reto y mi mayor victoria demostrarles que así se puede. ¡Ahhh! Música Pues es algo normal, únicamente es acoplar mis brazos a mis piernas, dar esa parte de la introducción a todo el público y ellos fácilmente captan todas las instrucciones. Por lo mismo de que me gustaba mucho el baile desde niña y no había un lugar asignado que me apoyara a instruirme como tal, bendito Dios encontré a una fundación que se llama Artes Muy Especiales y ellos fueron quienes me dieron la oportunidad de aprender, de sacar todas mis habilidades, de emprender como bailarina. Música Mostrar mi pasión por el baile y darle a conocer al mundo entero de que la discapacidad no es ninguna limitación para ejecutar este hermoso trabajo. Música 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 Música